bienvenidos bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente yo soy naida y se vienen cosas por favor se vienen cosas fantásticas que iremos viendo a lo largo de esta temporada se han hecho hay varios solventos que están para mí están muy guay cambian las formas los buenos son los malos y los malos son los buenos de overworld gente vienen cositas muy buenas los intercambios de bando aquí estamos viendo varias skins también hay las nuevas habilidades también están cambiadas que vuestras gente están muy guapo todo esto aquí como podemos comprobar yo acabo de ver ahora justamente el trailer y bueno lo he visto antes pero es una pasada tenemos aventura ya lo tenemos aquí y solamente aclarar ventura es un no binario lo digo lo digo ahora porque en otros vídeos de ventur dije no sé si es chico o chica bueno ya lo descubriremos y resulta que es no binario no se identifica con ningún género así que gente bienvenido tenemos la bienvenida aventura a overwatch y nada vamos vamos a darle caña con este héroe la verdad así que veremos a ver yo sabemos que lo probamos ha habido varios cambios en varios héroes que también los iremos haciéndolo y haremos incluso un gameplay con todos ellos de los cambios que ha habido en esta primera parte voy a hacerlos con todos los personajes así también tenemos también variedad y los vemos también en los gameplays y bueno tenemos prismas míticos gente primer míticos a lo miraremos de hecho esto de aquí de la tienda mítica también ahora hay una tienda mítica aquí tenemos a las hoy con las skins anteriores y creo que era hasta la quinta puede ser creo recordar no lo sé tenemos a mercy también su skin creo que está muy mítica por decirlo así y vamos a ver todo lo que conlleva todo esto no sé si lo haré en un vídeo si lo haré en dos no tengo ni idea vamos a ver vamos a darle a continuar gente bienvenidos a la temporada 10 bienvenida aventure y bienvenido a todo lo nuevo que va a haber y está por venir así que vamos a darle a continuar y guacala ya nos dan recompensas creo que nos daban a ver si me acuerdo no aquí no perdón en perfil no sé si se había marcado porque personalización en las tarjetas no sé si lo habían puesto ya o están a punto de ponerlo así que vamos a verlo de hecho aquí en estas tarjetas a ver si tenemos ya las tenemos tenemos aventure tenemos las tres tarjetas vale pues las tenemos también forma de digamos que también lo tenéis por allí y gente bueno yo no me voy a quitar mi llama me ha gustado mucho la llama a ver yo qué pasada oye me gusta mucho oye gente me gusta mucho mercy me gusta mucho está aquí creo que lo han hecho muy guapa bueno es que también os digo una cosa es que yo no sé por qué pero las de mercy están guapísimas todas yo yo no sé qué pasa mercy es uno de los personajes como se nota que es la favorita de overwatch por lo menos de support porque es que se esmeran muchísimo vamos a ver aquí tenemos ya aventure desbloqueado desde el primer momento esto es la diferencia con respecto a las anteriores temporadas aquí tenemos ya aventure ya tenemos esto pone cuatro aspectos vale tenemos este también esto vamos a pasarlo un poco más de puntillas porque esto ya lo vimos hay un vídeo específico vale ok cambia simplemente los colores no vale a ver esta es la suya y después pues tenemos esta pero realmente no lo que no lo que nos interesa no está aquí perdón 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 pero bueno a ver tiene alguna frase menos de una piedra vale si bien esto ya lo iremos viendo precisamente mirar esto veis ahora tenemos el icónico de los créditos en las monedas de overwatch y ahora tenemos los prismas míticos que se usan en la tienda mítica se consigue en el en el pase de batalla premium vale bueno aquí estarían los precios un poquito caros aunque creo que no tan caros no sé pero bueno no sé bueno yo no voy a comprar ahora porque porque he estado leyendo he estado leyendo overwatch mira aquí para que sepáis también la nota del parche es cómo se juega la contienda cinco objetivos en cada colocados sabes los jugadores captura los objetivos prueba de contienda temporal modo temporal esto es si os dais cuenta es del 2 al 16 de abril vale estas condiciones de victoria ana oca es el nuevo mapa gente es plan rincones inéditos de hanamura que este mapa yo lo estuve viendo se ve que lo pusieron antes en overwatch 1 y ahora lo han vuelto a poner creo que incluso lo hemos jugado creo que lo hemos jugado no estoy segura pero creo que este mapa lo hemos jugado en algún evento en concreto bueno el aspectos míticos a los aspectos míticos de héroes se desbloquearán en la nueva tienda mítica a cambio de prismas míticos vale esto está muy bien a ver creo que el que menos me gusta de los míticos era orisa y a orisa la tengo creo que sería otra cosa fijaos fijaos creo que si puedo me gustaría tener a genji al de genji no lo sé los aspectos míticos de los héroes se desbloquearán con un conjunto de personalizaciones inicial por 50 prismas míticos vale hasta a cambio de 10 prismas para subir nivel en total para conseguir el héroe totalmente desbloqueado de las míticas de las míticas son 80 prismas prismas míticos se obtienen con el pase premium y se usan solamente en la tienda pues mítica vale la manera más fácil de desbloquear el aspecto mítico del héroe del héroe y las personalizaciones de una temporada es obteniendo prismas míticos en el pase de batalla premium o sea que en el pase de batalla vamos a tener también estas aparte de los créditos los místicos aquí los desafíos gente estos son los comentarios estos ya los cambios a los elogios también porque porque los cuales que sean penalizados por comportamiento inadecuado y cuyo nivel de elogio se haya reducido a cero no podrán usar los chats de texto ni de voz hasta que nos vuelvan a alcanzar el nivel 1 vale a ver veremos a ver podemos ocultar el nombre vale bien porque hay a veces que yo no sé si os ha pasado pero el ser chica también ha sido que es mínimo eh que yo de verdad muy sorprendida creo que otras comunidades están también pero aquí la verdad es que overwatch no no permite eso eh no permite que sí que sí que sí que está está muy bien la comunidad y mira que que es difícil y ellos la verdad es que son están muy ahí al pie del cañón vale las penalizaciones ya sabemos que ahora si abandonamos dos partidas de 20 si abandonas 20 partidas bueno ya veremos pero cada dos partidos se te vayan añadiendo 5 minutos y 10 y abandonas 10 48 horas ya son dos días gente bueno y el resto de los hombres permanecerán sin cambios pero si tú vas haciendo abandonando dos partidas seguidas ya sabes que es 5 minutos se te va sumando abandonar 10 partidas dentro del modo de partida competitiva supondrá una expulsión de la temporada ostras a ver yo sinceramente en una competitiva no he salido nunca me he puesto que no podía más pero no he salido nunca en una en una competitiva eh si un jugador que abandona constantemente expulsado vale y de esto también la reputación vale se penaliza si vale estupendo cada título tanque de campeón apoyo de campeón vale actualizaciones progreso competitivo esto es más competitivo lo miraremos también restricciones de escuadrón estos son cuando ya son estamos jugando con amigos nuevo modificador vale nuevos rangos armas doradas se pueden comprar armas doradas tanto con los puntos de competición clásicos como con los puntos de competición del 2024 vale buena buena apunte ok y ahora las actualizaciones de los héroes ventures se añade ventures al plantel y ventures está disponible inmediatamente para jugar en el modo competitivo o sea que ya podemos jugar competitivo con él y ahora aquí gente que esto lo miraremos ya lo haremos porque Doomfist, Junker Queen, Reinhardt han subido también lo han buffado un poquito pero hay otros que lo han justamente de hecho el Breaking Ball creo que lo han puesto bastante lo han subido también la sombra por ejemplo se lo han reducido el daño de 100 a 90 eso vamos a darlo de todos estos días vale creo que de hecho queda solamente eso por ver si de hecho aquí las Weaver lo han buffado y aquí a mi Moira me la han no buffado no las Weaver la han subido y a Moira la han bajado me la han nerfeado gente y bueno la corrección de héroes y los mapas también que ya esto ya más no nos no nos molesta tanto pero mirar esto mejorar el pase vamos a ver la tienda también vale tenemos es el pack de batalla definitivo pero claro están aquí vale están en el pase de batalla premium ok a ver por qué a ver por qué me pone a vale amigo bueno han cambiado las formas bueno yo tengo esta gente hay drops en tweets que de 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 road hot vale vale y yo este drop no pero yo sí que los tendré activados en mayo vale los tendré así que he estado atentos también a tweets porque ahora sí que sí que vamos a empezar mira menos mal lo han puesto así me gusta creo que me gusta más mil y a vale pero son créditos y es que está épica me gusta mucho de él ponen varias veces en la tienda y últimamente la han puesto bueno me voy a resistir todavía un poquito gente voy a resistir un poquito bueno para comprar el pase de batalla sabéis que lo podéis comprar premium o lo podéis comprar lo podéis comprar el pase premium o el pase premium con 20 niveles vale ya ya miraremos aquí tenemos esto yo quiero que hagan más lore de overwatch invasión pero bueno no pasa nada pase de batalla lo que me interesa ahora mismo es esto tienda mítica consigue aspectos míticos actuales y antiguos prismas místicos esta es la divisa utilizada para desbloquear los místicos y en el pase de batalla pues también se encuentran ok mítico ok tengo todos menos genji vuelve a la siguiente temporada yo este es el que menos me gusta este es el que menos me gusta a orisa no me gusta o sea que tengo todos a ver 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 me estás diciendo bueno no mentira esta la adquirí con la compré salió lo de Zeus estos estos últimos eventos que también salieron algo así especial y estaba ella así que la compré de hecho solamente lo tengo todos pero la compré estaré justo detrás de o sea que solamente hice la primera y la segunda y claro aquí sí que me vine aquí sí que vine yo aquí de hecho hice un poquito de la segunda temporada pero no la conseguí pero esta esta sí esta sí que me puse yo ostras como la quirico no me gustó mucho claro pero no tengo esta o sea que están todos están todos ok vale y después tenemos aquí y esta me gusta muchísimo eh ya habéis visto esta habéis visto como le han puesto las alas y todo todo en general todo me gusta bastante tío también me gusta la de Moira eh creo que la de Moira esta mítica fue una pasada tío mirar la piedra la piedra esta por favor mira esto está los dos el pelo también cambia tío está muy guapa eh esta 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 y esta ok tío está muy guapa tío es que sí que con lo de la sal oh qué bonita me gusta de hecho a mí me gustaría incluso hasta una combinación vale bueno bueno y ahora lo que viene es vamos a ver el paso de batalla no me voy a detener en todo 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 bueno yo tengo los cinco primeros niveles porque ya sabéis que eh con la plataforma de tweets si vemos a nuestros ay perdón estoy tocada es que ya estoy haciendo varios varios vídeos seguidos para tenerlo eh si estáis en la plataforma de tweets y tenéis enlazado tweets con overwatch la cuenta de overwatch y nada y veis a gente que juega a overwatch pues tendréis yo ahora mismo me sumaré muy prontito me faltan de hecho dos semanas para retomar los directos vale ahora sí que sí tenemos al comandante que resulta que ahora se ha puesto bueno a cambio de bando ahora es de overwatch ahí lo tenemos tenemos este iconito la frase vamos a pasarla ya la pondré de hecho ok tenemos esta jugada destacada que está bastante guay simple pero es la reina bueno aquí tenemos estas que solamente vale son 250 pero son créditos vale sí porque aquí estoy viéndolo vale eh oye qué guapo tío qué guapo ahora esta tarjeta me mola creo que es de las que más me gustan bueno bueno aquí tenemos aventure ay que tiene de mascota una roca ay qué mono este gesto mira mira qué mono vale y aquí tenemos pues las los prismas míticos para desbloquear a vale y Ana Ana también Ana no está ahora lo vemos ahora me queda con la duda este graffiti vale oye me ha gustado aquí pues las monedas de overwatch vale en cambio también los diseños eh a ver esta uy esta jugada me gusta hola pues me gusta a ver un segundito vamos a ver también esta vale vale de hecho esto es que me gusta mucho eh vale vamos a ver ok un recuerdo esta tarjeta vale simple bueno aquí tenemos una frase más créditos una pose ok una pose aquí amuletos vale estoy viendo que son hay menos amuletos creo que me está gustando que haya menos amuletos vale aquí más de estos iconos ahora asimetra mirar asimetra oye está guapa eh ha pasado del bien al mal ok vale ha pasado del bien al mal asimetra ok está guapa también está muy guapa a ver este gesto eh vale arrogancia eso es muy muy de él una frase otro graffiti otro icono más créditos eh se me ha ido eh frase tarjeta tarjeta esta es Cassidy no? si míralo ahí pone el nombre Cassidy no está mal más más prismas aquí otro graffiti what? que te han hecho Cassidy? que te han puesto? te han hecho en la cara? no me gustan esas gafas tuyas pero no estás mal no estás mal pero no me gustan tus gafas lo único que te quitaría le han teñido el pelo de rojo míralo olala vale ok vale otro gesto a ver ay mira que gracioso vale vale otro graffiti otra frase otra tarjeta vale este es es Genji sí es Genji más créditos una pose de victoria con su mascota vale más frases a ver genial pues vale bueno genial yo tenía curiosidad a ver vamos a ver otro icono de Baptiste sí, Baptiste ahí estoy mirando antes el icono antes que mirar el nombre pero bueno tenemos aquí estas uy que aspecto Genji que te ha pasado? no está mal no está mal es tu skin mítica pero barata vale la katana de chatarrera no esto no es la katana esto no es la katana esto no es la katana no me acuerdo como se llama pero ya me entendéis vale vale no está mal me gusta aquí tenemos esta jugada destacada vale voy a procurar eso todos los héroes que han hecho cambios lo vamos a ir viendo también poco a poco para que podamos entenderlos vale graffiti esta pose de victoria ah vale 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 ya sé que estás haciendo te estás inclinando hacia delante vale yo no sé que estás haciendo hija mía vale más iconos de Genji más créditos esta de sombra no está mal este graffiti tampoco está mal esta es simetra hay más créditos y místicos vale esta skin que rara que me la hayan puesto buena vale estas skins a ver el arma ok no está mal se nota que que la han puesto del bien jeje vale ya vamos por la mitad vale amuletos oye estoy contenta eh no he puesto tantos amuletos que antes antes había demasiados grafitis ahora que hay también mucho graffiti bueno frase de orisa talón de alter watch oye este está muy chulo eh está muy chulo créditos simetra este gesto vale a escondidas ok vale no está mal más más prismas míticos pose de ole mírala widow maker quien te ha visto y quien te ve que pose jejeje vale aspecto tío menos mal un aspecto de baptist que está guapo tío y aún encima de escorpión ole me gusta me gusta tío una skin que me mola de baptist creo que se la voy a poner a jugada destacada vale ah pues está mona está guapa está imponente icono otro graffiti hola mira esto es el gato si el gato de brillite tío es que hay cosas que dices jolín la digo antes y después no más créditos otra frase otro amuleto de antivirus fíjate este me gusta más prismas otro mira este es un recuerdo vale aquí tenemos a brigitte su aspecto tío que pasada tío tiene los ojos rojos hola me gusta que pasada uy esta skin está guapa su escudo también tío esta está guapa eh están muy guapas verdad es que no no estoy diciendo chas que no no están a ver unas más o menos creo que la cámara no me gusta la de sombra de todas pero me gustan no es que me disgusten no es que uff vale más iconos frases esta también otra tarjeta me gusta más la de los malvados más créditos una frase otra pose ok en este caso de yunkrack vale no está mal más míticos más monedas monedas de overwatch aquí tenemos hola espérate lleva un lleva un ojo de cada color por favor a ver me pareció cuando estoy mirando el trailer aunque no haya traído la reacción aquí porque no he podido ha sido mega imposible ya cuando pude no iba a hacerlo 3 4 días más tarde prefería hacerlo así sí que lo tiene me cago en todo está chula su arma está guapa es un poco básica pero está bien creo que me gusta más el peinado que lleva ella y el ojo está guapa está tiene buen porte nuestra querida no vamos a negarla pero me encanta el peinado tío y el ojo le han puesto el ojo biónico de estos me gusta vale vale dónde está dónde está vale ok vale han puesto aquí doppelganger hoy doppelganger no me fastidies gorila de jajimoto agente talon agente de overwatch artista de chatarrería caballero caído comandante de la esperanza ángel de la venganza tío esta chula eh o sea que la han puesto aquí no me falles claro y tenemos que hacerlo creo que en total había hecho una cuenta de de 80 creo que era en total que hemos dicho no vale vamos a probarla ya que nos pone vamos a ver qué tal cómo cómo se ve porque ya que nos dejan probarla esto antes nos dejaban probarla no estoy yo muy hola me cago en todo me gusta vale espérate calla perdón un lapsus estoy nerviosa vale 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 voy a dejar que muera a ti te doy de hecho ven aquí dale ok tiene el sonidito no bueno no pasa nada venga quiero revivirte ahora está chulo eh está chulo en la manera de revivir eh está guapo vale tío salen los salen los rayos fijaos fijaos salen los rayos esos vale ok ok vale otra vez tío está guapo eh alguien sabe primeros auxilios a ver y si yo pongo ahora tío el el vuelo ahora mira esto esto antes no lo hacía eh vale y lo hace cuando está haciendo la ulti cuando está con la ulti cuando no no dale dispara vale tío está guapo eh vale tío está guapo está guapo está guapa gente está muy guapa claro que sí merci o sea que son 80 para poder conseguirla claro pero no la han puesto aquí oye pues está guapo todo eh me me gusta bastante a ver como han puesto de aquí ok vale aquí parece ser que no lo han tocado no hay nada todo sigue igual vale tío eh gente llevo a ver todos los modos llevo 461 horas jugando overwatch y tiempo jugado de mi mayor mi mayor héroe ha sido moira indiscutiblemente 49 horas tío eh me destaco más con moira después le doy a diva y después a ase claro es que con ase me cuando hicimos el reto lo hicimos de hecho si os dais cuenta genji llevo 10 horas no llegaba ni a 3 horas y ahora ya voy de hecho breaking ball solamente llevo una hora bueno y venture ya sabemos por qué venture porque acaba de salir pero tío eh breaking ball por lo menos he conseguido una hora vale así que era genji era uno de los más bajitos que había jugado mmm así que vamos a darle también caña vamos a dejar el vídeo por aquí porque lo dicho cuando vengamos aquí las notas del parche vamos a venirnos por aquí y no sé si el primero o el segundo van a ser pero eh Doomfist el puño potencia de lleno se consume cuando se cancela la recarga usando golpe místico o bloqueo de poder esta es Doomfist Junker Queen vale como no se se potencia el puño pues pues una mejora Junker Queen ha pasado el de la matanza que es el que nosotros golpeamos con ella para quitarle 90 ahora 105 Reinhard la duración del derribo ha aumentado 3 segundos guay y ahora el alcance de la onda de choque cuando hace su ulti a 25 metros guapo un bufeo también bastante guay a Sigma pues ha aumentado la velocidad de movimiento menos mal a 20 metros por segundo tío Sigma lo veía un poco demasiado lento y mira que me gusta eh vale Breaking Ball su gancho si lo pulsamos y después mientras pulsamos el control del salto la garra se fija en el lugar para retraerlos con lo que se impulsará hacia el punto de enclaje esta acción puede reasignarse en sus ajustes del héroe vale esto lo podemos tocar nosotros y ahora tiene un segundo de tiempo de reutilización si Breaking Ball no llega a la velocidad de la embestida vale o sea que podemos hacerlo otra vez si lo interrumpes con hackeo interpecerá o aturdimiento se activará el tiempo completado de reutilización o sea que si sombra por ejemplo nos hackea eh lo volveremos otra vez el tiempo si no pues un segundo y el temporizador de duración máxima ya no se activa a no ser que alcance la velocidad de embestida y ahora resulta que tenemos un escudo que da escudos eh para distribuir hasta 300 de salud a los aliados cercanos ¿por qué? porque antes la Breaking Ball se iba a tomar por culo nuestro compañero y te tocaba ir detrás de él el límite de 75 por persona o sea que nos pueden curar a los a los aliados 75 y se ha aumentado el radio de detección de los enemigos y los aliados de 10 a 13 bastante bien y el campo de minas la salud ahora 60 más sombra pues un pequeño bufeo zoom el virus pues se le ha quitado pues 10 10 de daño ahora tenemos 90 tracer ha aumentado la regresión un segundo más ahora tenemos 13 y la bomba de impulsos uff se ha reducido el tamaño de base de los proyectiles a 0,1 mmm vale hace menos daño ok Venture que ha pasado se ha reducido el daño con su perforación a 40 pero ha aumentado el daño en el tiempo a 60 bueno no está mal esto hay que probarlo porque esta no estoy yo muy seguro la paliza eh han reducido el daño pero han aumentado el daño en el tiempo vale esto hay que probarlo porque esto como es es el héroe nuevo veremos a ver y se ha reducido la repulsión vertical en un 30% el impacto tectónico mmm todo esto hay que verlo gente porque no lo hemos tenido tiempo de probar todo Hillary su rifle vale aumenta el tiempo de recuperación uff a 0,25 segundos ay bueno es más lenta disparando pero se ha aumentado la sanación por segundo a 115 vale vale bien es un support gente Hillary es un support vale lucio se ha reducido el daño por proyectil de 20 a 10 a 18 uff como que he dicho 10 a 18 vale vale pero ha aumentado el daño de su onda a 45 bueno no está no está mal el amplificador bueno no está mal el amplificador creo que ha habido un poco de bufeo y nerfeo a la vez de lucio vale vale ahora se ha aumentado el paso regeneración a 60 y el árbol de la vida vale el pulso ahora cura a 90 vale en vez de 75 me parece bien vale moira se ha reducido el daño por segundo le han quitado 5 de daño su rayo ostras esta es su ulti esta es su ulti no? creo que si o si no el lo de la curación ha aumentado 55 vale le han hecho que sane más para obligar a las moiras que no sanan a que sanen y el daño ahora se ha reducido 5 bueno veremos a ver veremos a ver gente y ya ya está ya está gente vale pues eso es todo lo que han hecho han buffado han nerfeado esto es lo que viene del pase de batalla todo esto es lo que viene nuevo que penséis de él yo ahora me voy a poner a jugar y veremos a ver gente veremos a ver como está vamos a pasarnoslo bien vamos a disfrutar del nuevo héroe que está aquí ahora desbloqueado para todos incluso está en las competitivas como podemos comprobar vale aceptamos y y y a ver no quiero entrar pero quiero bueno es que no quiero entrar pero sí que está desbloqueado vale está desbloqueado el héroe completamente aquí lo tenemos aventure bienvenido aventure y bienvenidos a todos gente a una nueva temporada la temporada 10 y ahora sí que sí gente me despido de vosotros nos vemos en un próximo vídeo la verdad muchísimas gracias por haberos pasado por aquí y yo ahora sí que sí me despido con un chao 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 y y y y y y y